Salimos a enamorar a Buenos Aires Nos robamos la mirada Le metemos hasta tarde Mi baby está en arruelada Rey pa' salir a bailar y disfrutar esta noche Perrear hasta el suelo para que se lo goce Esto es un descontrol para alcohol Mar y diversión 24-7 Andamos de arete De descontrol para alcohol Mar y diversión 24-7 Gastando 17 Te gusta el descontrol Tu amiga ya me contó Dale hasta abajo dale con to' Que hay que disfrutar Que la noche se presta Y tu mami conmigo anda suelta Yo sé lo que quiere bebé Si no quiere diversión Sin presión y sabe que yo estoy puesto para dártelo Como mi lo sabe que me está encantando No como tú aquí, estás moviéndolo Haciéndolo de la manera que esto te seduce Y eso que se ve poco está oscuro no hay muchas luces Pero el paro está tenido Y nos prestamos valio Kiss me, feel this and touch me now You only want, give me a chance Kiss me, feel this and touch me now You only want, give me a chance Esto es un descontrol para alcohol Mar y diversión 24-7 Andamos al garete De descontrol para alcohol Mar y diversión 24-7 Gastando 17 Esto es un descontrol para alcohol Mar y diversión 24-7 Andamos al garete Un descontrol para alcohol Mar y diversión 24-7 Gastando billete Vivimos de vacaciones Perreando las canciones La 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 Seguimos de vacaciones Cantando las canciones Sube le hallen Al garete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.